Así es, y hoy vamos a estar realizando un taller de introducción a las neuroventas. El objetivo del mismo es brindarle herramientas sobre las nuevas tendencias en la temática a los asistentes. Bueno, estamos desarrollando un cronograma de diferentes actividades en conjunto con el centro comercial. Y bueno, hoy vamos a estar tratando lo que son las neuroventas. En líneas generales, ¿cómo le explicamos a la gente lo que es la neuroventa? En una situación donde muchos comerciantes deben querer decir, bueno, ¿cómo aumento mis ventas? Que es un poco el problema. Bárbaro. Las neuroventas, digamos, es una ciencia que se está empezando a desarrollar a través de nuevos descubrimientos. Como todo va cambiando, la venta tradicional también ha sufrido sus cambios. Y continúan en auge los cambios en la temática. Y bueno, esta charla es una invitación a ir introduciéndose y ir conociendo un poquito más en qué consiste, en las neuroventas. ¿Cuáles son los puntos en los que hace foco? Y bueno, ¿a dónde va esto de las nuevas tendencias? ¿Tiene un público específico? Es decir, este taller está destinado, no sé, dueños de comercios, vendedores específicamente. ¿Lo puede hacer cualquier persona que esté en el rubro, no sé, de cualquier tipo de venta? O sea, me imagino, venta directa, por ejemplo, también es, digamos, para todos. ¿O hay un público más seleccionado? Bien, en realidad, cuando se planteó el cronograma de actividades conjuntas con el centro comercial, lo que se planteó como objetivo era que las temáticas que se propongan sea para el público en general. No sólo para la gente que esté trabajando o realizando tareas puntuales en determinado sector, sino más bien para nutrirse de conocimientos, de prácticas, de experiencias, que lo pueda aplicar desde la persona que está trabajando en un comercio o en una industria, en el sector de ventas, o aquel que está pensando en desarrollar un emprendimiento propio. La idea, la invitación siempre es al público en general, para ir sumando conocimientos y ir desarrollando habilidades. Entonces, hay previsto futuras actividades, también, como ser con temáticas de negociación, introducción al coaching, que funcionan más bien para empezar a desarrollar habilidades personales que, obviamente, sirven no sólo para el ámbito laboral, sino también para el personal. Bien, la última. Quien no pudo venir a la charla de hoy porque a lo mejor no se enteró o porque no se animó y dice, bueno, ahora que conozco un poquito más me interesaría. ¿Se va a realizar tal vez alguna otra charla en lo que va del año? Sí, está previsto, ya hay dos temáticas pactadas, falta definir, bueno, un poco las fechas en base a la disponibilidad tanto de BG Gestión Integral como del Centro Comercial. Las temáticas que se vienen son negociación y, como te mencionaba antes, coaching a modo introductorio.